Y en el Real de Minas hay buenas noticias, el presidente del club Gerardo Martínez le contó a HCH Deportes que unos inversionistas colombianos están interesados en el equipo minero, acá nos cuenta más detalles. Esperamos ya resolverla esta próxima semana, ya tenemos ya el, como se le puede decir, de donde vamos a sacar el dinero, ya solo estamos esperando cierta tramitación que me tiene que dar el contador del club para ya hacer efectivo el pago que le doy a los jugadores. Entonces la idea es antes del primer juego de esta temporada, pues ya cancelar a los jugadores. El miércoles vienen unos inversionistas colombianos a ver toda la situación del club, muy interesante la propuesta de ellos, no solo vienen con, podemos decir, con cash, sino que vienen también con ideas de Sudamérica, de cómo profesionalizar el fútbol en Honduras, hacer el primer experimento en Honduras para que el Club Deportivo Real de Minas sea como un equipo sudamericano. Vienen con convenios de clubes, tanto de Ecuador, tanto de Colombia y de otros países de Sudamérica, y vienen también con sponsors, estamos hablando de sponsors que si se logra dar, creo que va a ser el primer país, el primer equipo en el país de tener un sponsor de esta calidad.